El 4 de agosto llega a Los Ángeles, California Miel, San Marco Ven, te costé Ven con toda tu familia y juntos levantemos el nombre de Cristo Jesús Sábado 4 de agosto, 7 de la noche, Microsoft Theater Boletos disponibles en axs.com, axs.com Más información al 562-401-4030 Miel, San Marcos, junto a Marco Barrientos y Danilo Montero Ven, te costés, no falte ¡Gracias!